Ya me dice hola bebé, 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 bebé Yo le digo dime a bebé, bebé, bebé Los comandantes dicen simoneta, dile como es Do azul full, bebiendo como es MDM parqueao en un BM No me haga coro cuando tu bocina te la queme En chalecao andamos volao en su suki sienes Simoneta va a sonar y con MDM que viene A cualquier rapero lo callamos Y si tienes un cubano lo tumbamos Y si tienes el trabajo lo mochamos Lo rispeamos, los kilos tu logramos MDM o B lo logramos Que te resguarde Dios si te agarramos La 1, 5, 6 controlamos Te enrolamos con un fil y te quemamos En dinero sobre cuero es que estamos Con cuartos siempre es alto y en tano Las fancas y las pinturas pero hagamos Somos bacanos y como quiera nos buscamos Los Mercedes y los BM manejamos Si vemos a tu mamá te la montamos Si tu mujer me ve se vuelve loca Puedo serle que la choca Simoneta modo foca de chiquito Yo me sabe mi matemática Clavo con dinero y pito la mágica Dinero sobre cuero siempre es la táctica Mujeres como mi máquina Nueva y rápida, válida Se pone ella cuando se viene Y le pregunto que paso Y me dice que fue mi bebe Ella se viene una bebe, bebe, bebe Cuando la llevo a los tetes, tetes, tetes La mami chula dice Simoneta dame como es Tu le brindas flores y yo le brindo moe MDM parqueao en un BM No me haga coro cuando tu bocina te la quemes En chalecao andamos volao en Suzuki Siene Simoneta va a sonar y con MDM que viene Esta mami quiere estar conmigo Y también me confesó que quiere dame un hijo Y yo le confesé que yo tengo mi esposa Que la amo y la extraño porque ella es hermosa Pero no coge esa porque ella es celosa Y como quiera vio las piernas como una mariposa La tipa tapa mi tatura, es una rosa El marido es un capitán de los tocos, mira que goza Le encanta que la amarre en la cama, es una mala Ella sufica que le llenen el hoyo con una pala Me encanta como ella viste de vaina cara Ya me di sola bebé, bebé, bebé Yo le digo dime a bebé, bebé, bebé Los comandantes dicen sin moneta Dile como es, dos azul full Bebiendo como es Ya me di sola bebé, bebé, bebé Yo le digo dime a bebé, bebé Los comandantes dicen sin moneta Dile como es, dos azul full Bebiendo como es MDM parqueao en un BM No me haga coro cuando tu bocina te la quemes En chalecao andamos volao en su suquisienes Si moneta va a sonar y con MDM que viene Alpaca si moneta Con breako, mixin' it down Activo con mi gente de la sursa Mi gente de Cachimán, de Villa Meya entero Brian Simón, dime a bebé, crees que es si moneta Pa' vos si moneta Tutanini y Vega Ley Callejera Mami Simón es la jefa de este lado Manny Simón, you know what it is Big O Mi gente dura, Carlos Boutique Elokamilsi.net Amigas 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 Amigas